...facinado. Batazo largo por el Edfield, va atrás el Edfield de la bola, atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, ¡qué golpe! Con Ronazo de dos carreras para Gui Rosario y los Bates Verdes siguen volando la cerca aquí en el Estadio Cibao. Dos a cero el partido. Con Ron del Aeropuerto Internacional del Cibao, que se transforma en la terminal aérea más moderna del país, de Centroamérica y el Caribe. Aeropuerto Internacional del Cibao.